La Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema DIF de Nuevo Laredo brinda asesorías telefónicas y presenciales cumpliendo con los protocolos aplicados por el Gobierno Municipal durante la contingencia del COVID-19. Héctor Hugo García, titular de la Procuraduría, dijo que por instrucciones de la contadora Adriana Herrera Zárate, presidenta del Patronato del Sistema DIF, trabajan con personal de guardia de 10 de la mañana a 2 de la tarde para asesorías jurídicas como guardia y custodia y pensión alimenticia. La Procuraduría asiste a la población en cuestiones legales y crisis emocionales con personal profesional, por lo que la ciudadanía puede tener plena confianza en hacer uso de la línea de ayuda. Los números son el 075-713-3900 y 867-115-2083.